...con más información relevante y es momento, Ángel Marisol de la actualización del clima. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel Alexa, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Muchas gracias, iniciamos como todos los días, ya lo sabe usted, con la información más actualizada que nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy. Tenemos a esta circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, manteniendo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados para el día de hoy en 22 entidades de nuestro país, también en combinación con la tercera onda de calor que todavía continúa afectando gran parte del territorio mexicano, lo vemos en el mapa, altas temperaturas para el día de hoy. ¿Cómo despertamos en parte el estado de Sinaloa, en parte el estado de Sonora? Ahora, sin duda, para este día, el protagonista sigue siendo el calor. En la Perla del Pacífico despertamos con 22 grados centígrados, una mañana despejada, mayormente soleada, la humedad que nos arroja el 70%, la temperatura máxima a los 32 grados centígrados. Al mediodía cambia por completo la conciencia, no tenemos pronóstico de lluvia, y por la noche la temperatura nos marca a los 23. ¿Cómo iniciamos el día también en Culiacán, en la capital sinaloense? Es importante conocer las condiciones del clima para de esta manera organizar muy bien nuestras actividades. Iniciamos el día en Culiacán con 23 grados, hielos despejados, la humedad que nos marca el 50%. Vea usted la temperatura máxima a los 38, iniciamos la semana con 20 grados, una condición de cielo despejada, mayormente soleada, la humedad que nos marca el 60%. La temperatura máxima a los 28, la temperatura nos vuelve a reportar los 21. Nuestra actualización también en el estado de Sonora, es importante conocer las condiciones del clima. En la Guajua despertamos con 20 grados, cielos despejados, mayormente soleados, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad al 65%, pero con una sensación térmica de 38. A mediodía tendremos escasa nubosidad, no hay pronóstico de lluvia, y por la noche la temperatura nos marca los 19. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Mañana, el termómetro se eleva hasta alcanzar los 40 grados centígrados, además hielos completamente despejados. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, rápidamente nuestra pequeña actualización, valores mínimos de 20 grados, la temperatura máxima al canto jueves. La temperatura se eleva hasta alcanzar los 43 grados centígrados. Para que lo tome en cuenta, no hay pronóstico de lluvia, condiciones de cielo despejadas. Hasta aquí la segunda parte de las condiciones del clima. Gracias por ver el video.